Corte informativo Notimex El gobierno de México expresa desde ahora su absoluta voluntad de colaboración con quien resulte electo como presidente de Estados Unidos en noviembre próximo, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Barack Obama reconoció que la colaboración de México en materia de drogas y migración ha hecho la diferencia en los esfuerzos que lleva a cabo su gobierno en estos frentes, al desestimar la necesidad de un muro fronterizo como el propuesto por Donald Trump. La aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció vía Twitter que el senador por Virginia, Tim Kaine, será su compañero de fórmula como candidato a la vicepresidencia. La policía de Munich, Alemania, actualizó a 9 muertos y 21 heridos el saldo del tiroteo registrado el viernes 22 de julio en un centro comercial de la ciudad. Con el afán de recobrar la identidad mexicana y que la gente sepa que la cultura indígena vale, grupos étnicos del país muestran en Nayarit los juegos y deportes de sus ancestros. Una nueva producción musical del divo de Juárez, Juan Gabriel, con algunos de sus éxitos, fue lanzada en Estados Unidos en preventa digital, anunciaron sus publicistas. Se mantiene el suspenso con respecto a la participación de 68 deportistas rusos, Luego de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de prohibir participación de los atletas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el domingo 24 de julio el Comité Olímpico dará su resolución.